Una vez más, hagan el esfuerzo por querer ser felices. De nosotros depende, de ti depende, de tu familia depende, de todos nosotros. Seamos sinceros con nosotros mismos. Si a nosotros nos gusta la vida y estamos contentos en esta vida, cuidémosla. Muy simple, quédate en casa, quédate en casa. Gracias. Gracias. Gracias.